Música Impresionado por la belleza del viejo templo de Jocotenango, Zacatepeques, me encontré con mi amigo Rubén Pérez, maestro artesano, que luego de una agradable conversación me permitió conocer cómo elaboran las máscaras de jade. Jocotenango es famoso por sus artesanos. ¡Conozcamos cómo utilizan el jade! Música Cuéntame Rubén, ¿cómo hacen las máscaras de jade? Bien Diego, pues quiero contarte que las máscaras de jade son máscaras ceremoniales funerarias. Estas máscaras tienen varias piezas de diferente tamaño que van incrustadas sobre una base. Nosotros le llamamos estuco, está hecha de yeso, cemento y el polvo que usamos para brillar. Y vamos incrustando como un rompecabezas pieza por pieza para ir colocando. Como te comentaba anteriormente, nosotros hacemos el mismo proceso de cortar la piedra con sierra de diamante, luego pulirla con lijas y luego ya después vamos colocando pieza por pieza para lograr hacer una máscara funeraria. Hay diferentes tipos de máscaras funerarias. Está la máscara tical, que es una de las más importantes de aquí de Guatemala y la más conocida. Está la máscara de naranjo o orejona. Tenemos esta máscara que se llama la pacal, está la máscara de Dios Sol y está la máscara murciélago. Y también existe una máscara que se llama Río Azul. Son las máscaras más comunes que se comercializan aquí en Zacatepec. ¿Aproximadamente cuántos días se tardan para hacer una máscara así? Dependiendo del tamaño, más o menos una grande, aproximadamente siete días para elaborar una máscara. Cuando veamos una máscara de Jade, recordemos que es fruto del talento y creatividad de los artesanos guatemaltecos. Volvemos ahora a la cocina de mi querido chef Humberto Domínguez.